bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda que me pongo ya saben que ellos son fabricantes de ropa nacional muy muy bonita y sobre todo bien económica para que tú puedas hacer negocio ya llegó el buen fin a la tienda tienen bastantes súper ofertas desde siempre citos manejan vestidos faldas pantalones sudaderas conjuntos etcétera ya saben que ellos están ubicados dentro de la plaza damas esto es en san antonio tomatlán número 10 local 34 vean aquí como referencia les estoy mostrando el elevador si nos salimos todo derecho aquí vamos a salir a san antonio tomatlán y hacia la izquierda es salida a leona vicario hacia la derecha es salida a rodríguez pueblo así que esta plaza tiene tres salidas muy cerquita de aquí nos queda la estación del metrobús teatro del pueblo de este lado vemos las escaleras y bueno ya saben que la tienda está en el local 34 para que no se me confundan realizan envíos a toda la república por paquetería o en autobús en pantalla les dejo su número telefónico para que los puedan contactar bueno regresamos nuevamente a esta tienda porque todo 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 están rebajas todos los modelos están en rebajas hay súper ofertas en todos los modelos aquí en la tienda ellos ya se adelantaron al buen fin por acá tienen su letrero bonitos modelos y todos a un súper precio para este recorrido nos va a acompañar ana y nos va a estar mostrando todos los modelos que manejan cómo está sana bien bien buenas tardes ahorita tenemos todo de oferta aquí tenemos el vestido tarzán si ahorita en este estampado está en 160 160 pesitos a partir de cuántas piezas no por pieza por pieza desde una pieza es el precio de mayoreo en 160 anteriormente lo tenían en en 230 muy bien super bien el precio por acá lo vemos tenemos varios estampadas tallas chica y mediana y grande muy bien es bastante amplio este modelito y por acá aquí tenemos el palapso el aladino perdón el elegante y también lo tenemos en varios colores muy bien bonito modelo es bastante amplio este es un pero es bastante amplio el modelo el precio está en 120 ahorita de oferta 120 pesitos súper bien lo tenían como que en 185 185 no pues iba bajaron bastante estos modelos aquí tenemos un ensamble de tela hachi si este lo tenemos en 170 muy bien este la calientita aquí tenemos un vestido para fiestas en 120 en 120 tenemos varios colores este modelo la tela que te la es es bruce de la bruce en todos los bueno la mayoría de los modelitos este la bruja es un italia verdad el vestido en qué presión el vestido en 120 y el ensamble en 170 perfecto aquí vemos el ensamble igual los colores van cambiando aquí tenemos un blusón también lo tenemos en 170 talla extra grande y chico y mediano en tela hachi de la calientita para la temporada es blusón ideal para la temporada ya manejan modelitos como este el precio de este 170 170 pesitos y colores verdad también colores modelo muy bien por acá les muestro rápidamente de los colores este gris es más oscuro y este de por acá ahí está que más tenemos tenemos más colores pero no están colgados si allá tenemos un blusón igual tela hachi y también varios colores en 170 este de por acá 170 estos son bueno son un itallas no hay tallas sí aquí tenemos el vestido tarzán el que habíamos visto y son los son los estampados que tenemos de animal pin tenemos este también de ángeles que es la moda de los angelitos que se están usando ahorita a muy bien precioso modelo este así luce en qué precio nos dijiste 160 160 pesitos está más caro verdad sí en 230 230 lo tenían están 160 aprovechen estas promociones y los invitamos a que visiten la tienda hacen envíos este sí a partir de seis piezas muy bien a cualquier parte de la república verdad sí seis piezas por autobús hay muchas personitas que piden por autobús también puede ser perfecto por acá vemos todos los los estampados en este modelito la abertura en la parte de abajo y estampados diferentes 160 pesitos a partir de una pieza aquí tenemos el mismo vestido pero en tela lisa ajá y este cuesta 120 sólo el estampado sube es a una manga verdad sí son los colores que tenemos muy bien el de por acá este línea que vemos aquí este es otro vestido también en varios colores cruzado con manguita de holand si tenemos tallas chicas medianas y grandes también ahorita de oferta lo tenemos en 120 muy bien aquí tenemos otro vestido cruzado largo este es diferente no tiene mangas este también lo tenemos en 120 también 120 pesitos estos vestidos que están muy económicos bastantes colores en el modelito por acá los vemos rápidamente lila café verde azul rojo que más por acá azul rey rosa aquí tenemos el maxi vestido es muy amplio da hasta una talla 40 y lo tenemos en varios estampados si este también lo tenemos en 160 perfecto 160 este en cuanto lo tenía en 230 muy bien aquí lo vemos son mangas cortas verdad sin sus mangas cortas sí aquí es el mismo modelo el maxi vestido este da hasta una talla 42 en tela lisa si este lo tenemos ahorita en 120 y tenemos varios colores aquí están más de cinco colores 120 pesos es el mismo modelo nada más que cambia este es liso por eso que es está en 120 continuamos tenemos un vestido con manga tres cuartos con resorte también lo tenemos en 120 y tenemos varios colores 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 como estos como estos colores que vemos por aquí colores básicos muy padres todos los modelos recordamos que ellos son 100% fabricantes es por eso que los precios están super económicos y por aquí Aquí tenemos un vestido manga corta, resorte en la cintura, con bolsas, y también lo tenemos en 120, y tenemos varios colores. Aquí los vemos, muy bien, y sus bolsitas funcionales, aquí están, ¿qué más por acá? Aquí tenemos un vestido manga bombacha, cruzado, y abertura en la pierna, también ahorita lo tenemos en 120, varios colores. Vemos que hay en las mangas, en los puños, pues tiene su resortito, se ve muy padre este modelo. ¿Aquí abajo? Aquí tenemos un, el vestido básico, igual, con resorte en la cintura, manga larga, y bolsas. ¿También sus bolsitas? Sí, trae bolsas. Ajá, ¿el precio es de? 120. ¿También? Sí. Todo en 120, ya todos están rematando aquí. Aquí tenemos varios colores también. Muy bien. Aquí tenemos un palapso, un palapso campesino, también en varios colores, estampado 160, y en tela lisa 120. ¿Cómo este? 120, y el que está aquí en la exhibición, 160. Aquí tenemos un vestido cruzado, manga, ¿tres cuartos? Tres cuartos, cruzado, y también tenemos tallas grandes. Ajá, 120 pesos también. Todo en súper rebajas. ¿Y por acá? Aquí tenemos el palapso aladino, que es uno de los palapsos que más se vende aquí. Es uno de los pañaleros, que les dicen. Ajá. Y también lo tenemos en varios colores, y lo tenemos en 120. Muy bien, aquí les muestro los colores. Bastantes colores en este modelito aladino, en verde, negro, rosa, gris, morado, fuchsia, vino. Bastantes colores, muy bonitos. Y por aquí, ¿qué más? Aquí tenemos un vestido. Este escotado, con moños arriba. Ajá. Y la cinturilla, es amplio. Como con holán. Ajá. ¿Sus pagos, cómo son sus pagos? ¿Efectivo? ¿Qué más? Son efectivo o transferencia. Ah, muy bien, para los envíos. Lo que les agrade, eh. Sus transferencias. ¿Horarios aquí en la tienda? De 10 a 6 de la tarde. Muy bien, ¿de lunes a sábado? Sí. Perfecto. ¿Y qué más por acá? Aquí tenemos un palapso. También manga globo, que le dicen. Sí. También lo tenemos en 120, con bolsas aquí. Es palapso este. Perfecto. Prácticamente todos los modelitos que estamos viendo por acá, en 120 pesitos. Como este palapso que nos están mostrando. Muy económico. Por aquí abajo vemos otro modelo. Aquí tenemos un vestido. Vestido largo, con ensamble. ¿Son dos piezas? Son dos piezas. Es largo. ¿Y el precio? Este lo tenemos en 220. Perfecto. Aquí vemos las dos piezas. Bastante amplio. La tela es brush. Brush. Y pues estira bastante. Bonitos modelos. Muy cómodos. Muy frescos. Hay lugares de la república. Varios estados donde el calor es todo, todo el año. Pues estos modelitos están súper bien. Pero también ya les están llegando modelos para invierno. También tenemos varios colores. Aquí los vemos. Aquí tenemos un ensamble largo. Estampado. Que se puede usar con los pantalones y se ve muy bonito. Aberturas aquí a los costados, ¿verdad? A los lados, sí. ¿Qué precio tiene este modelo? Este está en 180. 180 pesitos en Animal Print. Este modelo. Sí. Y hay más, ¿verdad? Hay más estampados. Tenemos varios estampados. Como que en serpiente. Ajá. Este. Vean. En ángeles también. Ángeles por aquí. Ah, muy padre el estampado. Vean. Qué bonitos. ¿Y por acá? Pues aquí tenemos el blusón asimétrico en manga larga. Ajá. Este ahorita lo tenemos en 100 pesos. 100 pesitos. Sí. ¿En cuánto lo tenían? En 150. Sí, tenemos varios colores. Ajá. Es un italla, pero es amplio, ¿verdad? Sí, son amplios. Todos son tallas amplias. Este es un conjuntito, blusita con pantalón amplio. Ajá. Este lo tenemos en 160. Muy bien. Este es el pantal, el vestido Tarzan que habíamos visto en este otro estampado. Precioso este. Aquí tenemos un vestido, un maxi. Ajá. Pero más corto, porque muchas personas lo querían en corto. Ah, muy bien. Ajá. Aquí tenemos el palapso, el pata de elefante en estampado de ángeles. Se ve precioso el modelo de los estampados en ángeles. ¿En qué precio? En ángeles ahorita lo tenemos en 160. ¿Y el anterior que nos mostraste? Eh, este, 120. Ah, muy bien. Ajá. ¿Y por aquí hay más? Pues aquí tenemos el aladino ya aquí puesto. Ajá. El aladino. Así lucen. Sí, aquí tenemos la maxi sudadera en 150. Ajá. Aquí tenemos este palapso Tarzan. Sí. A 120. Muy bien. Aquí tenemos un, el vestido Tarzan también. Sí. Que es vestido y es abierto. ¿Cuál es 120? No, este es 160. Lo estampado está en 160. Ah, sí, sí, sí. Este es un palapso, un pata de elefante. Ajá. En 120. Perfecto. Aquí tenemos un estampado en maxi vestido. Ajá. Que están en 160. 160. Les recordamos que los precios que nos está dando son desde una pieza mayoreo a partir de una pieza aquí en la tienda. Aquí tenemos un, el vestido en manga larga, el de resorte. Ajá. Sí. Bonito modelo. 120. Y aquí tenemos este, el otro vestido con ensamble. Este va sin manga. Ajá. Ajá. ¿En qué precio este? ¿En qué precio este? 220. Dos piezas en conjunto. Ajá. Aquí tenemos un ensamble en tela hatch. Ah, muy bien, como los modelos que vimos anteriormente. Sí, este está en 170. Aquí tenemos un conjunto, pantalón de tubo en 170. Sí. Sí. Es este, un italla, ¿verdad? Un italla. Ajá. Aquí tenemos unos ensambles cortos en manga larga. En 140 el estampado. Ajá. Ajá. Tenemos otros estampados. Muy bonitos. Y aquí los tengo en tela lisa en 100 pesos. 100 pesitos este. Ajá. Ensamble. Muy bien. ¿Y qué más por acá? Aquí tenemos esta falda en gajo solo a 100 pesos. ¿100 pesos? Sí. Vemos los colores ahí en la parte de atrás. El verde, rojo, lila. Azul rey. Azul rey. Morado, verde militar, salmón, amarillo neón, mostaza. Tenemos varios colores. Perfecto. ¿Qué más? Aquí tenemos un vestidito de tirantes en gajos. Ajá. A solo 100 pesos. 100 pesitos. Un itallas amplios. Sí. Aquí tenemos una blusita campesina a solo 50 pesos. 50 pesitos esta de por acá. Es un italla. Un italla. Un italla. Aquí tenemos el blusón asimétrico. Igual ahorita en 100 pesos. Ajá. Vemos que trae su cinta. Su cinturón. Sí. Y varios colores. Ajá. Sí, son lisos. No están todos los colores aquí. Ajá. Perfecto. Y aquí tenemos un blusón. Un blusón cruzado. Y trae su pantalón. Ah, muy bien. Es con pantalón. Ah, dos piezas. Sí. Ahí están las dos piezas. Este lo tenemos ahorita en 180. Ahí está el precio. Muy económico. ¿Lo tenían en cuánto este modelo? En 230. Pues sí. Sí hay buena rebaja. Bajaron bastantes los modelitos. Aquí vemos. Y varios colores también. Ajá. Aquí vemos otro en mostaza. Este, ¿qué más por acá? Aquí tenemos un vestidito corto. En tela calientita. Tela hatch a 120. Este de por acá. Ajá. Estos ya son ideales para esta temporada. Este tipo de tela. Es un italla, ¿verdad? Sí. Ajá. Por aquí vemos los colores. Y el precio, pues ya, no los mencionaron. ¿Y por aquí arriba? Aquí arriba tenemos un vestido corto, cruzado. Sí. Con su cinturón a 120. Ajá. Aquí tenemos el vestido maxi, pero en más corto ya. Igual 120. Muy bien. Aquí tenemos chamarritas a 195. Este es la calientita. Ajá. Y colores también hay varios. Hay varios colores. ¿Tienen gorro? Sí. Unos traen orejitas, otros nada más traen el gorro. Y aquí tenemos un, el conjunto movimiento. Lo tenemos a 160. Estas dos piezas en 160. Blusita y su falda. Y los colores aquí los alcanzamos a ver. Vino, morado, rojo, mostaza, su cielo. Bonitos colores. ¿Por acá? Acá arriba tenemos el vestido en línea A. Ajá. Es corto a 100 pesos. Muy bien. Aquí tenemos un blusón asimétrico, sin manga, con pantalón de tubo a 160. Es el conjunto. Ah, perfecto. Dos piezas, miren, el conjunto. Esta es la, el blusón y su pantalón. ¿60? Sí. Aquí también tenemos collares a 60 pesos. Por acá vemos los collares que tienen las exhibiciones en los maniquís. ¿60 pesos cualquiera? Sí. Cualquiera de estos modelitos en collar en el mismo precio. Para los que tienen un negocio, pues es una excelente opción para exhibir sus modelos. Ajá. ¿Qué más por acá podemos ver? Acá tenemos el blusón cola de pato, que se venden mucho, en 100 pesos, en manga larga. Ajá. 100 pesitos regalado este modelo. Sí. ¿Qué más? Aquí también tenemos el blusón cola de pato en manga corta. Ah, sí, sí. Este es corta, el anterior fue manga larga. Manga larga. ¿El precio de este? 100 pesos también. ¿También? Tenemos un vestido. En 120 también. Este de por acá, 120 y vemos el accesorio para que lo hagan lucir más. Aquí tenemos juegos de pants. Son dos piezas en 220. Son dos piezas. Dos piezas. Aquí está la sudadera y su pantalón. Ajá. Aquí tenemos el palapso kimono. Igual ahorita lo tenemos en 120. Muy bien. Oferta en 120. Aquí tenemos el palapso tarzán. Sí. Igual en 120. Ajá. Aquí tenemos un conjunto de tres piezas. Tres piezas. Que es la blusa. Y el ensamble. Y pantalón. ¿En cuánto? En 250. 250. Las tres piezas. Económico. Ahí están. Y los colores por acá. Sí. Fuchsia, lila, verde y negro. Y ahorita nos llegaron ya más colores. Ajá. Más que no sean. Muy bien. Aquí tenemos el... Un palapso. Cruzado también. En 120. Sí. Aquí tenemos un vestido recto. En 100 pesos. Este. Un bonito modelo. 100 pesitos. Económico. ¿Qué más por acá? Aquí tenemos el vestido. Este es vestido. Ajá. Cola de pato en 120. Muy bien. Esos son... Recordamos que son unitallas pero amplios. ¿Verdad? Sí. Ajá. ¿Por aquí? Aquí tenemos un vestido... De tirantes. Con abertura en las piernas. Ahí están. Ajá. Oferta. 120. Aquí tenemos un vestido de fiesta. Cruzado. Con su cinturón. Ajá. Y la misma tela es brush, ¿verdad? Es brush, sí. Ajá. Ahí por acá vemos la... Bueno, los hombros son unos tirantes. Se ve bastante bien. Para una ocasión especial. Sí. Está súper bien. Aquí tenemos el vestido también en moños. Ajá. Arriba. ¿En qué precio es este de moños? Igual 120. ¿120? Todo está de oferta. Todo de remate. Sí. Aquí tenemos el... El huelphic ya llegó aquí. Un vestido campesino con una abertura en la pierna. Sí. Igual en 120. Muy bien. Este de por acá. Aquí tenemos un vestido largo con ensamble sin manga. Ajá. ¿120? No, este es de 220. Sí, son dos piezas. Un ensamble largo y un vestido largo. Perfecto. Aquí tenemos un vestido... Un vestido con cuello halter en 120. Aquí tenemos un overall. Ajá. En varios colores. También está en 120. 120 este modelo. Unita ya amplio. Les muestro los colores. Bolsitas por acá. Ahí está solamente es el overall. Y pues esta es aparte la blusita, ¿verdad? La blusita, sí. Ajá. Aquí tenemos el palapso. Pata de elefante. En varios colores. En varios estampados. Ajá. Está muy de moda el estampado de ángeles, ¿verdad? De ángeles, sí. Se ve padrísimo. Ahorita es la moda. Ajá. Ahorita como el ojo turco que estuvo de moda, ahorita ya están los ángeles. Los ángeles. Ajá. Son varios estampados. Muy bien. Este es 160. El estampado, 160. Ah, muy bien. Aquí el liso en 120. Ajá. Es el mismo modelo, en telas lisas, 120. Perfecto. Aquí tenemos el palapso elegante con cuello halter. Igual en 120. Ajá. Ajá. ¿Qué más por acá? Ya estoy, ya lo vimos. Aquí tenemos el pantalón falda. Este pantalón se vende mucho. Lo tenemos ahorita en 100 pesos. Sí. Lo puede usar así con un nudo o suelto. Este se vende mucho. Para hacer negocio está súper bien. En el número que está apareciendo aquí en la parte inferior de su pantalla, ahí pueden marcar directamente con ellos para hacer sus pedidos, para que les manden sus modelos en existencia, porque les llegan modelos nuevos constantemente. Entonces, ahí pueden comunicarse. Aquí tenemos ahorita el ensamble de los que les había comentado, los largos. Ajá. 180 en estampado. Tenemos el pantalón. El pantalón con pinzas aquí en 100 pesos. El topcito está en 50 pesos. Aquí tenemos un conjunto en ángeles. Ajá. En 170. Es pantalón amplio y la blusa está muy amplia. ¿170? Ajá. Ah, muy bien. Dos piezas el conjunto. Dos piezas. 170 pesitos. Y aquí tenemos el palapso cruzado. Ajá. En 120. Aquí lo vemos. Súper bien. Aquí el vestido tarzán. Ajá. Abierto de un lado en 160. Por acá vemos esa, bueno, una manga, ¿verdad? Ajá. Una manga. Es una manga. Y, ¿qué más por acá? Acá tenemos los juegos de pants en 220. Así se ve exhibido dos piezas este juego. Ajá. Aquí tenemos un conjuntito en 110. Es la blusita y un pantalón. Ajá. El pantalón viene muy amplio. El pantalón viene muy amplio. A 110. Perfecto. Aquí tenemos un blusón cruzado. Ahorita los tenemos en 100 pesos. Regalado este modelito. ¿Qué más? Aquí unas blusitas a 35 pesos. ¿35? Sí, 35 pesos estas blusitas. Ah, muy bien. 35 pesos. Son unita ya, muy juveniles. Unos juegos de pants también, de otro tipo de tela. Tela en 200 pesos. Ahí están, dos piezas. Aquí tenemos los pantalones falda. Ajá. En 100 pesos. Como este de por acá. Sí. Son muy amplios estos modelos que manejan aquí en la tienda. Hay muchas personitas que buscan tallas grandes, tallas extras. Sí, aquí tenemos este otro pantalón. Con bolsas adelante. A 100 pesos. Ajá. Ajá. Con sus bolsitas. Y el pantalón de... En pinzas. Igual en 100 pesos. Muy bien. Ajá. Bastantes modelos aquí en los racks. Cuando los visiten, ubiquen los racks de aquí en medio. Y también hay bastantes ofertas. Estas faldas también en 100 pesos. ¿Colores diferentes? Sí. Pues ya saben. Están rematando toda la mercancía. Hay bastantes ofertas. Modelos muy padres. Muy bonitos. Colores diferentes. Combinación de colores. El estampado que está en tendencia. El estampado de ángeles. Se ve padrísimo en los modelos. Tenemos bastantes descuentos. Aquí en la tienda ya llegó el buen fin. Y pues hasta acá vamos a finalizar este video. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Y nosotros continuamos grabando más tiendas. Gracias.